Arrancamos la conferencia de prensa La primera pregunta es para Guadalupe Murillo Adelante Guadalupe Sí, gracias, buenas tardes compañeros Toña, buenas tardes Guadalupe Murillo de Espartana CMX Si bien las jugadoras son las que están en la cancha ¿En qué crees que te equivocaste tú como entrenadora en esta serie? ¿Qué enseñanza te deja esto? Gracias ¿Equivocarme? No creo que me haya equivocado en nada En cuatro meses he metido al equipo en una liguilla Hemos quedado sextos No sé qué pretende usted Hay entrenadores que llevan tres temporadas y no han conseguido meterse en liguilla nunca No sé qué No sé esa pregunta La verdad ¿Usted cree que es fácil cambiar todo un proceso y que quería que quedáramos campeonas este año? O sea, el equipo además pues pues ha dado todo lo que tenía se ha planteado el partido para pues muy ofensivo y ha pasado lo que teníamos también no esperado pero lo que podía pasar que el equipo rival te hiciera un gol porque estás arriba estás volcado porque necesitas goles no sé la verdad que son preguntas que no sé a qué vienen la verdad Continuamos con Gerardo Castillo Hola profesora buenas noches Hola compañeros buenas noches Toña tú hablabas de un proceso cuando llegaste y se vio que poco a poco tu equipo iba agarrando forma jornada a jornada sabemos que también tuviste poco tiempo de iniciar antes de iniciar el torneo perdón que trabajaste con el equipo pero sin embargo se hizo un equipo fuerte un equipo relativamente ordenado pero a lo mejor le faltaban cosillas que se irán puliendo ¿qué aprendizaje te puede dejar para que podamos ver un equipo unas tusas para el siguiente semestre de torneo ahora sí como le gustaría a Toña Is ya a lo mejor si no en su totalidad al 100% pero sí a lo mejor arriba del sexto lugar porque podría ser que ahora esa es la meta conseguir mejorar lo hecho en este torneo por supuesto que sí pero no me he planteado en ningún momento tener como obligación ni creo que me lo haya planteado a nadie ganar ganar un título de liga o sea que en poco tiempo la temporada que viene pues es otra temporada iniciaremos la clausura pues como con intentar intentando hacer el mejor papel posible y creo que todavía estamos muy lejos de poder de poder estar conseguir un título hay que creo que hay que dar tiempo como os digo hay entrenadores que llevan aquí muchos años entrenando y no han conseguido nada son compañeros que siguen peleando como estoy peleando yo y yo llevo poquito tiempo pero que no quiere decir que porque no hayan ganado nada ni nosotros nos hayamos quedado ahora afuera sean mejor o peor que otros o sea simplemente pues que las cosas no salen como tú quieres no tienes el equipo pues que tampoco que quieres y bueno intentaremos hacer algún fichaje que en la medida de lo posible que se pueda y si no se puede pues seguiremos con el equipo intentaremos sacar lo mejor de cada jugadora y del equipo y no hay más gracias profe vamos con Gustavo Vega profe buenas tardes Gustavo Vega de Fútbol Media se acaba el torneo para ustedes que vienen para las tusas de acuerdo a refuerzos que es lo que acaba de mencionar ahorita dándonos un diagnóstico más o menos ya sabe que es lo que buscarán para el siguiente torneo y otra pregunta si me permite tal vez se han malinterpretado un poco las preguntas pero nosotros tenemos hasta estamos acostumbrados a ver a unas tusas que siempre estaban luchando por por el campeonato mi pregunta es ¿cuánto tiempo es un proceso para poder conseguir un título? gracias pues durará lo que tenga que durar el tema es la adaptación de las jugadoras y la adaptación de ellas a mí y yo a ellas bueno el año pasado no se ha llegado a la final que yo creo el año anterior tampoco que yo crea entonces está diciéndome que llevamos o sea que todos los años estamos en la final igual estoy yo equivocado o lo está usted no lo sé Pachuca sigue haciendo el mismo papel que se venía haciendo hasta ahora metiéndose en la liguilla en las posibilidades del equipo que tenemos y no hay más Eva Eva Espejo ha hecho un trabajo formidable estos años se ha metido prácticamente todos los años igual ha habido uno que no en la liguilla e intentando llevar al equipo a lo más alto unas veces ha salido mejor ha podido llegar a la final otras veces no pero porque es el fútbol es el deporte es que parece que aquí dos y dos son cuatro y no llevo ninguna es que de verdad no sé de verdad es deporte y es fútbol como digo y no son matemáticas puras o sea Gracias continuamos con Betsy Hernández Buenas tardes Betsy Hernández para Jeff Zona Fútbol sabemos que su llegada al equipo es relativamente bueno se hace relativamente poco tiempo y ya llegó al equipo a la liguilla ¿qué es lo que usted destacaría más del funcionamiento de su equipo a lo largo de este Guardián de 2021? Eso eso es lo que tenéis que valorar creo que que del poco tiempo que llevo aquí pues como dice bien usted pues ha metido el equipo en la liguilla y eso es lo que hay que valorar y tan poco tiempo poder meter el equipo en la liguilla quedar sextas empatadas con las quintas con un equipo empatadas con un equipo como Pumas a puntos o sea que es un equipo fuerte un equipo que siempre está ahí también y que y que bueno ¿qué le falta? Trabajo trabajo y trabajo no hay más Gracias culminamos la conferencia de prensa con la pregunta de Salvador Pérez Muchísimas gracias David Toña ¿cómo estás? Un gusto saludarte Toña yo quisiera preguntarte con el tiempo que llevas con el tiempo que llevas aquí en México con el tiempo que ha venido trabajando ahora con lo que es Pachuca ¿cómo has visto lo que ha sido el trabajo? ¿cómo has visto el desarrollo de la liga MX femenil por todo el conocimiento que tienes por el trabajo que ha llevado en España y demás? ¿cómo? Salvador ¿podría repetirnos la pregunta? Se está trabando mucho Sí, se la escucha muy mal se traba ¿cómo has visto lo que es la liga MX ¿la puedes escribir en la serie? Femenil Toña gracias Chava se te volvió a cortar ¿la puedes escribir o la vuelves a repetir por favor? Claro que sí David ¿me escuchan? ¿me escuchan? Nos escuchamos ya bien Perfecto Toña yo te preguntaba con el tiempo que llevas aquí en México con la estancia que tienes ahora en Pachuca y con lo que fue tu primer torneo ahora con el equipo de Pachuca Femenil ¿cómo has visto lo que ha sido el desarrollo de la liga MX y femenil? por el conocimiento que tienes del fútbol femenil en España Toña gracias Respecto a España me estás preguntando ¿verdad? Sí te preguntaba del desarrollo Sí la verdad que bueno ha estado bien es una liga diferente una liga en la que juegas una liga regular y luego te metes en una liguilla en España no es así es un formato igual que el de allí de los chicos también y bueno es algo diferente y en cuanto al nivel pues bueno siempre he dicho que el fútbol aquí es muy joven y que no se puede comparar al fútbol ni de España ni de Europa de muchos países en los que nos sacan a México pues muchos años de diferencia ¿no? el fútbol femenino para ser tan joven aquí pues pues tiene un buen nivel la liga la liga es una liga la verdad que me gusta mucho es una liga muy competitiva que cualquiera siempre lo he dicho que cualquiera cualquier equipo puede ganar a cualquiera desde el primero que es Tigres hasta uno de los últimos cualquiera puede ser Puebla pues Juárez o el que sea pues puede ganarte puede ganar a los grandes ¿no? esa es un poco la magia de esta liga y bueno y que y que le da ese ese puntito de emoción siempre ¿no? gracias 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 concluimos la conferencia de prensa agradecemos la presencia gracias gracias muchas gracias gracias hasta luego hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego Gracias. 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 Buenas tardes a todos, comenzamos la conferencia de prensa con nuestro director técnico de Fernando Samayoa. La primera pregunta es para Grupo Reforma. Omar Párez, adelante. Buenas tardes, Fernando, gusto saludarte. Bueno, pues finalmente consigues ese objetivo tan anhelado, tan perseguido. ¿Cómo te sientes de conquistar este objetivo que era uno de los principales para ti y para todo tu equipo? Bueno, Omar, buenas tardes, gracias por tu pregunta. Contento, muy contento, ¿no? Pues hace unos meses estábamos aquí en un día complicado después de pues de haber fracasado, ¿no? Y hoy estar del otro lado, pues bueno, creo que el único mérito que he tenido, pues ha sido no dejar de esforzarme y no dejar de ser perseverante del trabajo, la confianza y contento, ¿no? Esto ha sido por ellas y estoy muy contento por eso. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Omar. Continuamos con José Acosta. José, no te escuchamos. Perdón. Gracias, David. Profesor, se me lleva a buenas tardes, José Acosta. Preguntarle que después de la en la misma transmisión se le había arrodillado, ¿no? ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? Preguntarle también, hoy cumple 99 partidos al frente del equipo. Llegará a las semifinales cumpliendo los 100. A lo largo, pues ya de estos tres años de proceso, pues ¿qué destacaría más que nada de este proyecto de Aclas Feminil que se renovó y que ha venido en ascenso? Bueno, José, buenas tardes por tu pregunta. Primero te contesta la segunda. ¿Qué destaco? Que, bueno, hoy me atrevo a decir que hace unos meses pues esas historias, ¿no? Que tú ves y lees en los libros y en autores y personajes importantes de que el futuro siempre es para la persona que no deja de luchar, que no deja de creer. Y yo creo que eso es lo que destaco, ¿no? Que es cierto, hoy lo compruebo, ¿no? Es cierto que el futuro es para aquel que es valiente, el que sigue luchando. Yo creo que el único mérito y el esfuerzo, el único mérito que tenemos es el trabajo, el no dejar de luchar, la credibilidad, la fe. Mucha fe, mucha fe, mucha fe en el trabajo, en la credibilidad que tenemos, ¿no? Entonces, contento. ¿Qué pasó cuando termina el partido? Pues bueno, cuando termina ese partido de Querétaro, pues bueno, por obvias razones, ¿no? Yo en muchas críticas, Joan, cuestiona tu trabajo. Esta victoria me dice que ha habido momentos grises, momentos complicados que un, que pues bueno, la gente no lo sabe, ¿no? Y nosotros luchamos como eso, somos expuestos a la crítica. Días muy complicados, días hasta de tirar la toalla y pues nada, contento porque cuando estuve a punto de tirar la toalla, ellas fueron las que me levantaron y que siguieron creyendo en el proyecto y nada, nos ha costado mucho trabajo por estar aquí, no vamos a, esto no termina aquí, ¿no? Creo que ya estamos más fuerte que nunca, vamos a ese semifinal que tanto ahora deseamos y a lucharla, a lucharla porque queremos llegar a esa final que también creo que ya nuestra mira es el título, con la confianza que tenemos, con la inercia, pues vienen cosas muy importantes, ¿no? Gracias, continuamos con Mónica Morales. Gracias, buenas tardes, Fernando. Oye, yo te quiero preguntar, ¿qué hacer? Sobre todo en el tema mental con tus jugadoras para mantener la calma y como decías, seguir con esa inercia para dar el siguiente paso, que es la final. Hola, buenas tardes por tu pregunta. Yo creo que la calma no podemos mantenerla, al contrario. La motivación ya está, ¿no? Para mí la motivación es la chispa, que es lo que te prende, que es lo que te, lo que te incita a seguir luchando, ¿no? Ahora rompemos ese, ese bloqueo que teníamos durante tres años de no estar en esta, en esta instancia, entonces seremos un rival insoportable, con mucha motivación, al contrario, no pararemos esta motivación, no hay mucho que calmar, al contrario, sabemos lo que nos jugamos y ahora seguramente los rivales que nos topemos enfrente sabrán de qué estamos hechos, ¿no? Esta, esta instancia es matar o morir y disfrutarlo, creo que también disfrutarlo. En torneos pasados, algo que habíamos dejado de hacer es disfrutarlo. Y la motivación, pues bueno, si algo bueno, si algo tenemos que calmar a ser el, el, el acordarnos de cómo, cómo terminamos hace tiempo, ¿no? En un partido contra Querétaro, contra la misma Pachuca, contra Rayadas, Tigres, lo deseamos muchísimo, creo que, que, que estos días tendremos que disfrutarlos. 24 horas, lo acabo de decir, regla de 24 horas de festejar, qué curioso es, ¿no? Cuando pasó lo de Querétaro, tuvimos 24 horas para pensar en la derrota, en el fracaso y darle adelante. Ahora tenemos 24 horas o menos para poder recuperarnos y pensar en la semifinal y el que venga. Gracias, continuamos con Salvador. Muchísimas gracias, David. Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Felicidades por esta, por esta victoria, Fer. Oye, yo quisiera preguntarte, hemos visto cómo, cómo ha sido el trabajo que has llevado a cabo, hemos visto cómo ha sido el proceso en este Atlas femenil, cómo se ha venido en este equipo de menos a más. Te hemos visto también el tema de las caídas, te hemos visto el tema de cómo se ha levantado este Atlas. Hoy este Atlas que tú tienes, hoy este Atlas que tú estás encabezando, es el Atlas más fuerte que has podido ver, Fer, y no solo hablo por el tema mental, sino también por el tema, por el tema deportivo, el tema de, el tema de Johanna, el tema de Celica, por supuesto, sin dejar de hablar del tema de Allison, pero hoy, ¿cómo, cómo encuentras este Atlas, Fer? Gracias. Hola, Salvador. Buenas tardes, gracias por tu pregunta. Es el mejor Atlas, sin duda. Durante el torneo me parece que fuimos, hemos sido criticados como cualquier entrenador, ¿no? Pero creo que están dejando de ver ciertos aspectos importantes, Boyi no está, Fabiola no está, bajo las ausencias en la ofensiva que nosotros jugamos a atacar, ¿no? Y se los decía a las jugadoras que la mejor manera de defender o de mantener y conservar este marcador era atacando, presionando y jugando en cancha arriba. Jamás nos íbamos a echar para atrás. Entonces yo creo que destacar a todas, ¿no? A pesar de esas ausencias tan fuertes que tuvimos, pues tuvimos que meter a Alexa, tuvimos que meter a jugadoras como Alejandra Lomelí, jugadoras pequeñas como Valeria, Paola, García, que tomaron esa jerarquía, ese rol importante en el equipo. Entonces yo creo que ahora destaco completamente la inercia en la que estamos. Durante todo este proceso, la confianza, el proceso de creer en lo que estamos haciendo, ¿no? Y de manera individual. Hemos visto, esto no funcionaría si no vemos a una Selly Carras en su mejor momento. Vemos a Gio en su mejor momento. Vemos a Alisson de campeón de goleo, pues bueno, ¿qué te puedo decir? No, pero atrás, Julissa, Fernanda. Estamos, este es el mejor atrás de venir. Sí, sí me parece que encontramos la mejor versión. Y, pero ahora nos encontraremos a rivales también top, entonces pelearemos de tú por tú y iremos por todo. Gracias, Salvador. Culminamos la conferencia de prensa con la pregunta de Betsy Hernández. Adelante. Buenas tardes, Betsy Hernández para IFS 1 Fútbol. Teniendo un torneo tan bueno como el que ha tenido e incluso consolidándose como uno de los candidatos más serios para el título, ¿se cree confiado en llegar a la final y poder ganarla? Hola, Betsy, buenas tardes. Jamás, jamás. Después de lo sucedido en torneos pasados, jamás estaremos confiados. Lucharemos cada tramo, cada centímetro, cada acción de juego, la ida, la vuelta. Pensar en la final primero, ¿no? El paso a paso. Jamás estaremos confiados. Vienen equipos complicados. No sé quién sea, si es Chivas, si es Rayadas, si es Toluca, si es Tigres, Humas. Me parece que está para cualquiera, ¿no? Entonces, por respeto al fracaso que hemos tenido, y te lo digo desde la autoridad y el fracaso, no podemos confiarnos en nada, ¿no? Esta motivación y esta inercia hay que mantenerla, y hoy es un día histórico, un día histórico que me parece que sí tiene que tener letras grandes. Es un día histórico para datos femenil, después de tanto tiempo que nos ha costado. Gracias, Betsy, y agradecemos a todos por acompañarnos en esta conferencia de frente. Gracias, Carlos.